Está relacionado con unas reivindicaciones que nosotros entendemos y ya hemos registrado en el Congreso una pregunta, una iniciativa relacionada principalmente con los medios y las instalaciones donde la Policía Nacional lleva a cabo su trabajo. La reunión es con el Sindicato Unificado de la Policía. Estamos por todos los medios intentando hacer ver a los responsables políticos que el invertir ahí es una pérdida de tiempo, de esfuerzos y de dinero y que una comisaría nueva es necesaria para la ciudad de Cádiz porque es evidente que la que tenemos no es válida.